del pueblo digno de San Augusto Sandino. Vamos a recibir a nuestro camarada combatrota, a nuestro hermano, a nuestro comandante Daniel Ortega, presidente de la República de Nicaragua. Hermanos, hermanos venezolanos, familias venezolanas, juventud venezolana, mujeres de Venezuela, niños y niñas de Venezuela. No se nos puede olvidar jamás aquella frase de Bolívar donde manifestaba que había arado en el mar. Cuando él luchaba por la liberación de nuestros pueblos, cuando él luchaba por la unidad de nuestra América. Hoy le podemos decir a Bolívar a más de 200 años de distancia de aquellas grandes batallas que aquí, en Venezuela, que en la América toda, su hijo de electo, Hugo Chávez Frías, no arado en el mar, arado en el corazón del pueblo venezolano, arado en el corazón de los pueblos latinoamericanos y caribeños. ¿Cómo ocurre la historia? Con una fuerza, con sorpresas, pero, ¿cómo corren los pueblos? Los pueblos, al final de cuentas, determinando el rumbo de la historia. Y, en estos últimos días, en estas últimas semanas, hay que admitirlo, el corazón del pueblo venezolano, el corazón de los pueblos de nuestra América, el corazón de los pueblos del mundo, ha sido sacudido. Y, qué mensaje más extraordinario que el que pronunció hace apenas un mes y días, el 8 de diciembre, nuestro hermano, el comandante Hugo Chávez. Un mensaje para el pueblo bolivariano sin olvidarse de los pueblos de nuestra América y sin olvidarse de los pueblos del mundo. Un mensaje donde describió una realidad confiando siempre en el pueblo y donde moralizó a este pueblo y moralizó a los revolucionarios del mundo para ir a enfrentar una vez más la batalla por la vida que es la batalla por la liberación de su pueblo Venezuela y de los pueblos de nuestra América y del mundo. Luego hemos seguido después de esa trascendental intervención hemos seguido otras intervenciones que le dan continuidad y cumplimiento a lo manifestado por el compañero comandante presidente. Hemos escuchado a Nicolás vicepresidente legítimo con el gabinete con el pueblo marcando pautas de incumplimiento de las orientaciones del compañero Hugo Chávez. Hemos visto en la Asamblea Nacional otro escenario a nuestro hermano Diosdado con los hermanos diputados que están por la unidad del pueblo que están por la revolución librando la batalla frente a los buitres no se les puede llamar de otra manera los buitres que siempre andan merodeando y no se dan cuenta que aquí la única carroña que existe son ellos que aquí el pueblo está más vivo que nunca el pueblo está más combativo que nunca el pueblo está más beligerante que nunca y más decidido a defender su proceso histórico. Ustedes queridos hermanos y queridas hermanas venezolanas familias venezolanas tienen el privilegio de venir construyendo algo que parecía irrealizable hace unos cuantos años el mismo comandante Chávez cuando se levanta en febrero está optando por la lucha armada revolucionaria eran tiempos aquellos en los que la revolución cubana había triunfado con toda su fuerza a través de las armas cargadas de ideología y la revolución popular sandirista había triunfado también cargada de armas y cargada de ideología y parecía que ese iba a ser el rumbo de Venezuela estoy seguro estoy convencido que si el pueblo venezolano si el comandante Hugo Chávez no hubiese encontrado una alternativa diferente no les habrían tenido que continuar insistiendo en esa modalidad de lucha con los costos que esto trae para los pueblos y se lo digo hermanos venezolanos a todos a los que están con Chávez y a los que quieren ver destruido a este pueblo y a Chávez se los digo a todos vengo de una región ensangrentada por la política imperialista capitalista expansionista por las ocupaciones yanquis por las tiranías impuestas por el imperio centenares de miles de hermanos en la región centroamericana particularmente en Guatemala El Salvador y Nicaragua vieron su vida en esas batallas y cuánta sangre ha ahorrado el pueblo venezolano cuando el comandante Hugo Chávez decidió el camino de la ruta electoral era como desafiar la ley de gravedad yo le digo con toda franqueza y la mayoría de los revolucionarios latinoamericanos éramos escépticos y decíamos se pueden ganar las elecciones pero luego vendrá el golpe como lo hicieron en Chile con Salvador Allende éramos escépticos pero Chávez perseveró y se fue por la vía pacífica utilizando los instrumentos de la democracia burguesa desafiándolos a pelear en su mismo terreno y alcanzó esa victoria histórica de finales del siglo XX que marcó una nueva etapa para los pueblos de América Latina y el Caribe alcanzó esa gran victoria y luego como no había que dudarlo ahí estaba también la contrarrevolución la contrarrevolución ahopada por el imperio ahopada por las fuerzas más retrógradas del capitalismo salvaje estaban ahí y vino el golpe vino el golpe que duro ese momento del golpe nosotros lo seguimos a través de los medios de comunicación allá en la tierra de Sandino y decíamos no ahí solo el pueblo salva al pueblo pero el pueblo con el ejército y ahí se demostró aquel principio que defendimos en la revolución popular sandinista que el pueblo el ejército unido son la garantía de la victoria y aquí se ha venido construyendo un camino dentro de un barco constitucional dentro del marco de las leyes y a través del voto de los ciudadanos y están quienes están apostando por la confrontación lo que nos han dicho y han gritado que no estuviésemos aquí el día de hoy con el hermano pueblo venezolano acompañando a nuestro querido hermano Hugo Chávez allá en La Habana con Fidel con Raúl con su familia ellos que no son más que peleles del imperio instrumentos del imperio enemigos de los pobres que son incapaces de respetar el marco institucional pero aún más allá que más fuerte que el marco institucional que es la voz del pueblo que es la voz de Dios que se manifestó con más de 8 millones de votos y estamos aquí ante una demostración cívica pacífica una demostración de pueblo consciente con una gran cultura política con una enorme fortaleza moral con una gran dignidad que es ejemplo para los pueblos del mundo el pueblo bolivariano el pueblo venezolano nadie puede acusar aquí que este pueblo ha salido a las calles a romper el marco institucional nadie puede acusar aquí que este pueblo ha salido a las calles a sembrar el caos el desorden en la anarquía la confrontación este pueblo ha venido aquí lleno de amor por Chávez lleno de amor por Venezuela lleno de amor por un futuro de paz para esta nación y por toda la región y es la paz lo que más tenemos que cuidar en estos momentos porque la confrontación y la muerte en Venezuela llevaría a la confrontación y la muerte en toda América porque ahí están los pueblos ahí están nuestros pueblos levantados junto con el pueblo bolivariano defendiendo la ley defendiendo la constitución defendiendo la legitimidad de la presidencia de Hugo Chávez Frías y aquí no hay más que un solo camino para la paz para la estabilidad de todos los hermanos venezolanos estoy seguro que los que atizan la confrontación son una minoría habrán otros solapados que no dan la cara y por debajo atizan la confrontación pero que se den cuenta que la vía de la confrontación no es el camino de la paz ni de la estabilidad para el pueblo venezolano no se puede estar provocando un pueblo no se puede estar desafiando la voluntad popular porque aquí este es un pueblo unido este es un pueblo armado que jamás será vencido que jamás será aplastado queridos hermanos queridos compañeros para todos ustedes el cariño el amor del pueblo nicaragüense y estoy convencido del amor de los pueblos del mundo porque esta es una batalla sin fronteras el capitalismo salvaje frente al derecho de los pueblos por la justicia por la democracia económica por la democracia social por la democracia política y en este mundo claramente la inmensa mayoría de los pueblos en Asia en África en América Latina están con Chávez están con la revolución bolivariana están por la paz y la estabilidad en Venezuela nuestro saludo para ustedes queridos hermanos nuestro saludo para la familia del comandante presidente Hugo Chávez Frías y estamos seguros como él bien lo dice que vamos por nuevas victorias hasta la victoria siempre venceremos gracias al comandante Daniel Ortega presidente de Nicaragua por sus palabras de solidaridad con el pueblo de Venezuela viviremos y venceremos el 7 de octubre el glorioso pueblo de Venezuela dijo una vez más yo soy Chávez el 16 de diciembre aquí con nosotros todos los gobernadores de 20 estados y el pueblo dijo yo soy Chávez todo nuestro gobierno nuestro gabinete ministros que se hacen presentes aquí hoy entregados en amor al pueblo porque como lo dice el presidente amor se paga con amor y cada uno de los revolucionarios aquí presentes va a entregar su vida por el pueblo por ustedes socialismo y más socialismo revolución y más revolución de la mano con el pueblo de la mano con Dios y desde aquí oramos el glorioso pueblo de Venezuela nuestros hermanos los pueblos de Latinoamérica y el Caribe orando comandante presidente por su recuperación le pedimos a todos los santos en nombre de Dios del santo Cristo de la grita que usted se recupere pronto y todos los enfermos del mundo porque no queremos a nadie enfermo salud y larga vida para la humanidad momento histórico e inolvidable que vive la patria que vive el pueblo de Venezuela y por eso dije yo soy Chávez yo soy Chávez levante la mano yo soy Chávez yo soy Chávez yo soy Chávez y aquellos que odian aquellos que odian aquellos que mienten aquellos que no quieren al pueblo aquellos que no quieren a la patria aquellos que lo que hacen es criticar porque no aman al pueblo ellos no volverán el único colectivo posible es el socialismo viviremos y venceremos en nombre del pueblo de Venezuela en nombre de la revolución bolivariana queremos llamar a uno de los líderes más importantes que tiene esta revolución un hombre que es del pueblo que sabe de las necesidades del pueblo que está dispuesto a entregar su vida por el pueblo porque todos estamos bajo el mandato y el liderazgo de nuestro comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías y el liderazgo